bienvenido nuevamente a mario villay tv otra historia de mario si son uno gracias de corazón primero que nada a todas las personas que han sido parte de este proyecto han sido parte de este gran comienzo no tengo ni palabras para expresar el agradecimiento que tengo con ustedes si tú todavía no te has suscrito entra mario villay tv en youtube darle a la campanita entérate de lo que está pasando en esta si son uno de las historias de mario otro nivel todas las entrevistas y la de hoy no es excepción hoy conmigo tengo una de las mejores voces de la música urbana definitivamente un tipo que es leyenda un amigo mío personal pude trabajar con él en sus principios de su carrera que eran mis principios de la mía yo quiero que toda mi gente aquí estamos desde san juan puerto rico el rooftop de mario villay tv aquí con mi vista de la perla recibamos con un fuerte aplauso al que tiene concierto este próximo 24 de febrero en el sol y divina hay personas que tienen que hacer su tremal alex y el de alex y fijo tiene que ladrar obliga si hay gente que hay gente que tiene ese tremal gracias por estar conmigo divino por la invitación mario gracias 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 está loco por estar aquí estas son las historias de mario el podcast todo como le digo a la gente que se está acostumbrando poco a poco a mi concepto esto no es una entrevista esto son conversaciones entre panas nosotros tenemos miles de historias y hoy yo quiero que la gente sepa y conozco un poco más de divino desde sus comienzos hasta hasta el sol de hoy el sacrificio el pat como digo yo el camino que tuvo que trazar para ser quien es hoy en día para dejar una huella en el legado de este género de la historia y por eso estás aquí como te enamoraste el reggaeton divino vamos a empezar por ahí cómo fue como cómo fue esos primeros pasos como es que reggaeton siempre ha sido sabroso entiende cuando yo comencé yo comencé con rap porque el reggaeton no existía ok yo escuchaba los cassettes de vicos y yo quería imitar eso había un muchacho que ya lo estaba imitando en mi escuela high school y él hacía su casa se llama jose luis de ponce y él tenía esos mangas así unos cassettes y lo grababa y lo repartía en la escuela y eso y me dice a mitad de él él hablaba inglés yo hablaba inglés me entiende eso clickeamos y yo desde los dos yo escribía canciones siempre yo pero para mí yo quería aprender lo que era la estructura de lo que es un coro que en ese tiempo ni sabía los nombres si era coro verso va entiende pero me di cuenta de eso y yo escribía entonces cuando yo hago el técnico y veo su proyecto lo que le está haciendo oye mano déjame hacer algo y dale yo dice cuatro canciones y me puso las cuatro ocasiones en su cassette y se regó para un momento ok tuviste que el tipo hacía eso dijiste yo quiero cantar en eso él pirateaba como canciones pegadas de la gente que estaba en ese momento o no o de él mismo y él escribe para mí en cada cárcel tenía 40 canciones el que escribía canciones y rap 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 uno tras de otro con pistas de pasta sí con pistas de vinil sí de vinil exacto y y y lo hacía bien me entiende a mí me gustaba la gente le gustaba en la escuela la gente esperaban que él tirara otro me entiende o sea que él era él empezó haciendo su propio mixtape como decir como lo que hacían en eeuu y brillante mano brillante brillante pero en cassette eso era un radio lo ponía en blanco y ponía la música de pasta y le daba grabar que eran los dos dedos y el día para mí one day one day no 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 hay break para ponchar ni para equivocarte exacto si te equivocaste vamos para atrás entienden y hacía eso y me dio la oportunidad mano y tú grabaste eso en rap rap yo hice cuatro rap yo hice cuatro rap y él lo puso en su tape se regó en la escuela y el dj o sea que todos los pueblos tienen su dj sí para los para los high school los promitos uno de los dj se llamaba papotec le decían papotecnica y me llamaba papotecnica bueno menos máxima que era máxima por eso así empezó el nombre de del de equ y máxima del dúo exacto pues entonces me llamaba para abrir el show a lo que ya a lo que bueno yo vi yo logré ver que no había nada cosas en televisión y no yo viví que cuando yo estaba escuchando casa y de repente prende el tv estaba rubén dj esto está está cogiendo fuerza en ese momento fuerza me entiende y y ahí pues elisa en vicosito y que funky en yo el lópez que hizo un solo en ese tiempo y llamaban a ellos para los prom y yo me llamaban a mí para abrirle los shows allá en ponce en ponce nada más eso que ya tú estabas pegado como en tu territorio si todo empezó en mi escuela primero luego yo nosotros tú sabes que a veces fronteamos frente a las otras escuelas van al carro ponen la música duro me entiende a ver si las gatas miran y papi de repente escucho una ubicación en otra escuela y yo me estoy pegando y después lo escucho en otra escuela y después voy a janguear en un caserío y los títeros los tienen puestos y operantes en rap divino en rap 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 te acuerdas algo como un rap de hecho si tienes que decirlo es que está bien echa me importa es la idea para que la gente vea la evolución la letra de la letra pero dice en la melodía era para la gente yo soy divino para la gente yo soy divino así terminaba el coro que duro y tú empezaste a oír esa música en las otras escuelas y después los caseríos que lo que lo que esto quiere decir es que la música siempre ha tenido el mismo nivel de reproducción y de producción tú te empiezas a pegar en la calle y luego que te transformas en comercial así que ya ahí tú estabas viendo los primeros pasos de que la calle estaba aceptando un movimiento de tu música en ese tiempo rap porque todavía el reggaeton no estaba fuerte exacto y yo hacía rap pero mi música como que las que escuchaba siempre era renví renví melodía o en ese tiempo para ver pero en inglés los raperos cantando canciones de amor tú sabes que eso existía es comienza de reggaeton ha hecho un ritmo sabroso que era no era reggaeton todavía era reggae porque sí sí de vinil la usábamos las pistas de vinil pero estaba viendo que la mayoría o sea todos lo que hacían era como un cover pero en español a casi todos los temas y después tuve hijas como que poco a poco esta artista le añadió algo de él claro y después venía el otro después va ya ya no eran cover no more me entiende ya no eran cover ya eran canciones de escritas pero tú llegaste a ser cover que tú llegaste a ser cover quiero esa nena su piel pero diferente no era un cover a donde voy siempre me la encuentro esa también fue un cover pero no fue tuya no a donde voy original no pero 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 funko no pero era un cover de eeuu de donde voy siempre me la encuentro no 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 fuera original de aquí si eso lo escribimos en la escalera de la casa de playeros y yo siempre pensé que era algo de eeuu no 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 lo que viene pasando es que yo y que venimos de allá venimos con esas melodías de eeuu de eeuu cuando tú llegaste a eeuu a puerto rico 89 90 por ahí o sea que tú tenías como 13 años o menos 14 14 años 14 y llegas con todas esas influencias musicales wow yo que yo pensé que esa era un cover no lo que yo mando es que mi hermano se va a vivir con mi hermana mano dos años ok yo era que estaba pegado en posse abriendo el show y todo mi hermano veía yo escribiendo nada va a venir la que él quería cantar exacto porque tu hermano es tu inspiración también que te estudiando que viene pasando está viendo que yo escribo él está viendo la estructura y todo esto pero nada no se va a vivir con mi hermano dos años cuando regresa otra vez a eeuu si se va para eeuu a vivir con mi hermana dos años mi hermana vive en un barrio de jamaiquinos puro jamaiquinos son papi él está jangueando con todos estos jamaiquinos y aprendiendo esa cultura los ritmos el flow él regresa con un flow entiende no se le está pegando ese flow a los otros del grupito que crearon y por eso es que a donde voy sale con esas melodías estilo allá y esa la hicieron en donde en la escalera de la casa playero esperando para hacerle el signo esto reggae ajá entiende y así no todo reggae papi yo tuve la diferencia de yo y todos otros artistas nosotros llegamos temprano los muchachos presentaron un tema no sé si es que player o no nos gustaba algo así pero los mandó a ellos y ahí es que ellos me invitan a mí porque ellos saben que yo canto y yo escribo y me dicen vamos a hacer otro tema y entre todos nosotros hacemos a donde voy quiénes eran los que estaban ahí en a donde voy cristian juan y que estudió en mi hermano que palo yo que ese tema a mí se me quedó en la cabeza que viene pasando nosotros estamos viendo yo me acuerdo la orden de la gente que entraban a grabar y nosotros y papi a la misma vez escuchando lo que hay y nosotros escribiendo y haciendo melodías en la escalera y papi y la misma esperando tu turno para playeros por los últimos grabar los últimos la misma orden que yo vi entrando a grabar fue la misma orden que salió el cd en ningún momento hicieron un cambio a la misma orden ustedes eran la última canción la última canción y salimos último el disco no fue que él quiso por así el primero quien grabó fue el primero del disco te acuerdas artistas que estaban en ese momento allí vivir hasta y gringo estaba dos muchachos no me acuerdo el nombre de ella y había unos muchachos que también eran los que estaban antes que nosotros pero todo el mundo tiene que mencionar baby rast y gringo están en la historia del mundo tú uno sabes no no he sentado todavía todavía en esta primera season de las historias de mario no he sentado a alguien ahí que en una de sus historias no menciona baby rast y gringo no baby esto es que para mí es que para ver esos dos son panes de dios ahora si los busca lo va a encontrar claro entiende pero baby demasiado estás en esa escalera sale la canción como fue esa emoción de escuchar una canción esa fue la primera canción en un disco sabe como que ese disco fue el primer disco que nadie podía hablar malo porque tú sabes que antes de eso eso es un corte y nadie podía hablar más quien puso esa regla esa orden yo creo que ese disco no debía y yo yo no recuerdo yo es lo que acuérdate que vi hay distribuía pero no sé quién lo estaba produciendo la hiero lo produjo para pero no era de player o por eso lo contrataron a player o para producir a producir el disco exacto yo creo que vi ahí contrataron a player o para eso para ellos distribuirlo pero fue algo así que no me equivoco que duro lo que pasa es que yo no estaba envía y todavía ahí no había y se estaba formando yo todavía no había llegado al punto de trabajar en vía y mío si yo todavía estaba en mis disqueras trabajando con universal o sony que te menciona dice si no me equivoco jorge oquendo y y un vidal juan vidal ellos hicieron una unión en ese momento trabajando juntos yo creo que ahí era como que cuando se fueron si separaron cada cual montó su acto y yo creo que ese era como que uno de los primeros proyectos en la separación pero se pero dio duro ese disco que si los casi me acuerdo durísimo y la canción de ustedes fue una de las más que se pegó de ese disco sí mano gracias a dios qué pasa ahí con la carrera porque ahora es no solamente divino está tu hermano que yo no tú todavía seguía pero estaban juntos si hicimos este más juntos por eso 24 o sea pero lo que quiero decir es que ya ambos tienen una carrera ambos quieren ese sueño de cantar o por eso quiero llegar a esa parte como está llevando ese momento ok yo no lo veía así yo 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 ok yo estaba ahí porque ya en ese momento yo trabajaba yo tenía que hacer dinero porque yo cantando esto no ganaba nada yo abría los shows pero a mí no me pagaba era una oportunidad para para exponerte que no y era como era algo que me gustaba que yo quería hacer y lo estaba haciendo bien porque yo abría el show con bailarinas entiende yo montaba mis bailes y los montaba yo también los pasos yo con con colorado que era otro de los bailarines y porque nosotros yo y colorado empezamos en talent shows y nos ganábamos eso cuando esto comenzó yo jale mi cruz 20 ahora no vamos a emitar la viscosidad ahora vamos a bailar para mí entiende y abría los shows con bailarines y todo bien hecho me entiende pero no se ganaba dinero soy yo empiezo a trabajar y ver mi chequecito y mis cositas y ahí estoy comprando mi carro me entiende soy yo como que no dejo de escribir pero le perdiste el amor a ser artista como que el artisteo no era tuyo porque estaba no 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 me atrevo decir que perdí el amor si no es que para mí era como que es mucho porque ahora tengo un nene ahí era papá nace mi hijo me entiende eso una responsabilidad de esa taking care of your family nunca deje el amor de la música si no es que tengo que tomar unas decisiones lo dejo a un lado que voy a hacer eso al mirar mi hermano y eso pues yo estoy pompeado porque yo no quiero dejar de la música pero ahora y lo está haciendo bien ahora habido te voy a acompañar yo te voy a ellos no tenían carro a quien los llevaba para el área metro era yo bien de quien pagaba las comidas era yo porque yo estaba tú estás impulsando la carrera de tu hermano eso es lo que tú estabas haciendo exacto inconsciente si no yo lo estaba haciendo porque mi hermano y llamaba lo que estaba haciendo y viendo las conexiones y ahí termina fulano y fulano fue una de esa emoción como que a no papi esto lo vamos a hacer y obviamente yo escribía con mi hermano él hacía sus cosas antes de que tú opinas de esto y yo 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 pondría esto aquí estoy a este el coro no papi yo siento que este el coro y él me hacía caso entiende y de esto porque tú no me metes algo aquí así y él entiende y de hecho en el disco del yo escribí cuatro canciones lo que pasa es que después de donde voy llega una propuesta charon la hermana de llavia ajá lo firma a ellos o sea charo te afirma con una disquera pero ella va a ser su su manager verdad y ahí viene una propuesta pero viene una propuesta para psycho unity para el grupo para el grupo yo no estaba en el grupo ese día el grupo me invitó a mí porque no querían fallar siento yo verdad porque ellos saben que la de la experiencia soy yo yo llevo ya más de un año abriéndole de hecho a esta gente yo sigo escribiendo y lo estás ayudando llevándolo etcétera estás ayudándolo se dice papi ayúdanos aquí eso fueron las palabras de ayúdanos aquí y yo decía no pero el grupo usted no papi vamos a hacerlo métete entiende y ahí es que yo hago mi parte a mi amor cuando tú que tú vas a ver es el único con melodía la única parte sobre esto de las melodías estoy y fue orgánico tú sabes no fue que lo empujé que fue mi parte que a mi amor cuando tú caminas yo me derrito me vuelvo bien loco me mira a mí me tiro una guiñata me descontrolo me pongo nervioso quisiera yo tenerle corazón para decirte a ti te quiero junto a mí y por ahí para abajo a dónde voy siempre me encuentro esa mujer me tiene bien loco ok qué pasa después de ahí le da la propuesta y ellos hacen el disco de psycho unity y tú escribiste pero no saliste en el disco o si saliste en el disco no no salí en el disco tú me va a escuchar mi voz en la coro y todo yo full de parte de la producción si falta la producción que después de ello me enteré que en ese tiempo si tú hacían con un disco pues te tocaba 75 dólares bueno era era había un por ciento porque estaba la ejecución vocal tuya pero eso no lo conocíamos nada y nadie conocía nadie conocía después pero los coros yo estoy en todos los coros en todos los coros del disco yo estoy y fue por ellos mismos que me llamaba no me entiende para mantener la la melodía no o el afine que se yo entiende ellos me querían siempre en el coro tú sabes o en el fondo esto lo mezclaba barón lópez era que se encargaba de todo eso es duro me entiende y la propuesta de ellos hicieron el disco y con el disco obviamente empezamos el show era que lo llevaba no tenían carro ninguno entiendes ellos llevaban el show yo le montaba el show yo no así yo hasta decía donde se paraban no tú acá tú allá me entienden no no te quedas y parado interactúa los caminas para allá para los otros me entiendes tú sabes yo estaba full ahí inconscientemente el producto como quien dice ajá y y nada y después pasa lo que pasa con lo de mi hermano ahí se jodió ok como cuánto tiempo después de ver el disco es que pasa lo de tu hermano no veinticuatro fue en si no estoy reggae noventa y seis sale el disco porque en noventa y cinco tanto un lapso de tiempo trabajaron el disco y noventa y seis sale el disco si no me equivoco ok yo estoy malo con el tiempo noventa y seis noventa y siete noventa y ocho tres años tu hermano fallece en que en qué año noventa y nueve ya y había salido en el 97 ya había salido ya habían salido los playeros ya había salido de nelson con alberto style y también que fue en el 97 ya el género está en otro nivel y tú todavía no eres parte de ese género pero eres parte de la carrera de tu hermano exacto cuando pasa eso cuáles son las emociones de divino en ese trayecto de lo de tu hermano y la carrera musical ok lo que yo buena pregunta no sé por qué mario no sé por qué yo estaba ahí fue con el amor de mi hermano que me doy cuenta de lo orgulloso que yo estaba con él de lo que él estaba haciendo porque iba bien y tenía buenas conexiones yo creo que el último disco que grabó fue con playeros creo que era el 41 entiende guau el temazo que yo cuando lo escuché yo digo api de aquí para adelante tú te pega se echa exacto ya yo estaba de eso para bien esto es serio o esto es serio vamos a hacer esto mamá mamá porque él también hacía sus pistas y todo eso me gusta lo de las pistas y todo eso está bien tú lo sigues haciendo pero alopati ok alopati para tu poder creer talento de tu hermano era otro nivel si ahora tú vas a hacer las pistas para ti para tu crear porque tenemos que ahora hacer tema entiende porque tú estás a otro nivel había uno guardado ya con baby run que eso iba de nunca salió nunca salió la canción de 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 tu hermano con baby run no no que tenía con baby run papi que eso iba a desjonar todo entiende y ya tu hermano hacía hasta pistas también y él hacía pistas papi si en el tema que no salió con baby run empieza con y cristian del grupo empieza a hablar misterioso ya y es como que tú y es como una bolsa atrás él él está montando eso que vamos para la cabina ahora no nos hablan tan duro ahora como si están susurrando ok mamá mamá ok ok chamboneo no hay no hay plug in para el chamboneo ni nada el tipo fue para la cocina una cuchara y un tenedor como tenedor y cuchara el chamboneo que en ese tema era un tenedor y cucharas dale creativo qué caramba pensar hacer un chambono con un tenedor y una cuchara y como nine finger tenía madera en la cabina café como correr lo que más grave punto todo eso como si fuera un teatro duro y en ese nivel estaba cuando fallece ahí es que yo me doy cuenta yo tú sabes guay por qué tan chamaquito tan talentoso y con el hambre y con el amor al arte porque tampoco se estaba saltando de dinero si era amor al arte esos tiempos eran amor al arte y un papi no sé por qué que mientras yo como recibes esa noticia y perdona que yo vaya a esa etapa y hacer recordar algo que ninguno de nosotros si nos hubiese pasado quisiera recordar pero esto es bien clave porque esta es la definición de cómo nace que ya ya estaba pero como divino resurge después y hay veces que en la vida las malas noticias afectan a una persona tanto que olvidan sus sueños y hay otras personas que utilizan las malas noticias para levantarse de esa situación depresión tristeza que sienten y dicen voy a realizar este sueño que tal vez era el sueño tuyo pero tú lo veías a través de los ojos de él y del talento de él si ya yo con él estaba satisfecho bien de con lo que estaba pasando yo ni estaba pensando en mí ese fue el momento cuando yo recibo la noticia yo estoy en mi casa con mi esposa y todo y me llama un amigo que me dice oye dónde está ove papi yo lo vi ese mismo día él fue para casa él me llamó diciendo papi están dando la película este cómo se llama es que jordan sale eh con los looney tune space jam space jam y dice papi están dando una película ahora se lo voy a grabar a los nenes yo cuál es la película space jam y chacho dale grábamelo él empieza a grabar lo hago en mi casa entiende no sé qué pasó quién lo sacó de mi casa porque de hecho cuando yo llego a dar la noticia a mi mamá está space jam todavía con él con la grabación en rec y cuando veo está la película grabada él hizo lo que iba a decir él estaba haciendo lo que te dijo exacto no sé quién lo sacó de mi casa no sé porque porque él no me dijo que iba a hacer nada pero después dálmata me dijo no papi él me llamó en musau que tenía una melodía y quería hacer algo dálmata ya cantaba sí pero no no era dálmata añejo pero pero ya así produciendo en el estudio me entiende y dálmata dálmata y willy boy que también un sueño que él tenía que es el hermano de veterano de orlando y on está en musau y él quería ir al estudio estudio quedaba una esquina más abajo tal punto whatever y on y eso fue lo que me dijo dálmata que está en musau y está ahí a lo mataron frente al estudio de camino a hacer música lo que quería a lo frente al estudio esperando a dálmata él estaba esperando a dálmata está en musau todavía está tuyo cerrado voy por ahí entiende voy por ahí fue que pues ahí lo 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 madrugaron pues yo recibo la noticia porque un pana se oye los tiros me entiende y un pana pues allá entonces se pasan cosas y tú quieres ver qué pasó claro entiende y ella dice en casa en la casa ah ok ah pues está bien yo porque ah no porque unos tiros ahí hay un muchacho tirado ahí y el caro tu hermano está ahí frente al estudio y le dije ah a mí a mí y yo ve ahí en el cuarto ah ok y entonces yo digo gacho mamá me suena durmiendo tú estás trabajando yo no yo estoy en mi casa estaba durmiendo esto sucede como la una de la mañana ok mi mamá me dice yo le digo a mí yo siento a mi mamá como dormidita yo digo mami tengo que decirle algo rápido embuste es que yo quería que ella me corroborara que está ahí tengo que decirle algo rápido que a mí ah no que a mí por favor a no es bien importante ah que tú mi mamá peleando conmigo y abre la puerta y dice él no está aquí yo ya como que empiezo a el carro de él un chamaquito ahí tira no está en el cuarto y papi no puede ser y papi yo me levanté tan encabronado si no es el papi yo voy a jaltar la bofeta sí porque te está haciendo pasar un susto en ese momento tú lo veías eso era mi era tu miel voy a jaltar la bofeta porque él no me dijo ni que iba a salir de ahí entienden y tú sales para allá y salgo para allá pero el cabronado ni tan siquiera pensando que era él el cabronado tacho eso no es eso que a lo mejor pues como pasó al lado del carro de él pues no puede moverlo entienden y papi cuando digo no hace falta describir lo que sentiste porque eso no lo vamos no lo va a entender nadie solamente tú que estuviste allí solamente tú que tu sangre pasa la situación pues papi no sé mi coraje mi nieto ni la policía me pudo aguantar yo fui para donde es no que la evidencia que me ha apartado la evidencia vivieron un guardia cool escúchame estamos hombres te voy a dejar ir para allá pero por favor sigue los pasos que yo te digo y papi así mismo me sentó al lado de él y me quedé ahí hasta las ocho de la mañana que lo recogieron me moví wow entonces mala mía que pauso porque estoy ahí no, no importa entonces pues antes de que siga vamos a pausar un momento y vamos a refrescarnos yo le voy a pedir a mi vecina Claudia que pase para acá y no esto es un gran momento para verse una piña colada esa es mi esta es mi esta es mi bebida favorita y si hay algo que te hace sentir mejor es beberse una buena piña colada aquí pasa un aplauso a Claudia mi vecina Claudia esta es la la gente de piña loca que son mi gente que está conmigo desde el día cero acá en en Mario Viay TV y en las historias de Mario Claudia es mi vecina nos trajo esta esta piña colada tiene hasta el nombre y todo hay básicos nuevos y todo esto está esto está cool estamos upgrading están haciendo un un upgrade están haciendo un upgrade yo siempre que viene Claudia yo la voy a sentar porque ahora los hombres la están tirando por DM y quieren que haga unas entrevistas pero antes de que te sientes Claudia antes de que te sientes eh eh siéntate 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 pero quiero terminar la historia de Divino pero antes de eso quiero decirle a la gente que esto es de piña loca con establecimientos en condado en el viejo San Juan en la pantalla ven eh donde están los establecimientos el número de teléfono hay puedes hacer este actividades especiales dentro del negocio del viejo San Juan que está en otro nivel mi gente de piña loca así que los cuando vienen de a Puerto Rico ustedes la gente que nos ve desde hay gente viendo desde España México, Bolivia, El Salvador, República Dominicana y obviamente gente de Estados Unidos y Puerto Rico que si no te has bebido a la mejor piña colada de Puerto Rico es porque no has ido a piña loca así que un aplauso a mi gente de piña loca que están conmigo desde cero que es rico riquito en otro nivel de verdad que en otro nivel yo se lo doy a la gente a mi me gusta la cara de la gente cuando se bebe esta piña colada porque una cosa es yo decirlo una cosa es yo decirlo aquí venderme el producto pero no es que es la verdad es la verdad no no es la verdad papi durísimo yo tengo un segmento que vamos a estar empezando a hacer que lo vamos a empezar a hacer desde hoy aquí que es que el público pregunta tiene unas preguntas para divino eh y Claudia las va a hacer pero no quiero esta es la vecina esta es mi vecina esta es la vecina de Mario y voy al lado este aquí este es el balcón el de ella y no hay una casita al otro lado que venda está todo el si supiera que la gente pregunta a ver si hay eh vacantes de aquí las cosas están malas no hay techo sabes yo yo conseguí esto de chiripa como digo yo de suerte y que me toca una vecina así como como Claudia que en verdad hace muchas cosas acá con nosotros en el canal pero la gente yo voy a poner la red social de Claudia ahora mismo en pantalla y usted le va a tirar preguntas para hacerle a nuestros invitados hoy fue que empezamos porque yo en las redes antes de grabar esta entrevista en las redes ya yo puse que divino venía eh la próxima semana su gente me hizo una una serie de preguntas y yo pues se la estoy haciendo adivino hoy de la boca de Claudia o Claudia va a ser la voz de ustedes así es que ya no tengan excusas para estar tirándole al DM oye Claudia quisiera saber quién es el próximo que viene a entrevistar no sean tan caripelados que ustedes yo sé por dónde ustedes van pero no quiero antes de que Claudia nos diga las preguntas del público y pasar a ese segmento dentro de las historias de Mario quiero que termines esta historia porque esto es esto es bien importante mira Mario eh después que yo me después que recogen a mi hermano yo yo como te dije ahí fue que yo me di cuenta de lo orgulloso que yo estaba con él y cuánto los miraba y me molesté porque no pudieron ver lo que él iba a proyectar y eso y no sé mano Mario yo me fui para mi casa eh a Dolorito y todo yo me arrodillo frente a mi cama y empiezo a cantar una lágrima para hago el coro para arrodillado para 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 un momento acto seguido de que levantan el cuerpo de tu hermano yo vuelvo a mi casa tú te vas a tu casa en tu sentimiento y en tu dolor que es inexplicable que solamente lo puedes vivir tú te arrodilla buscando un buscando una un bálsamo para el alma y sale el coro de una lágrima el coro el coro si y empiezo el verso eh con las ganas y como que cojonado como que papi te van a conocer te acuerdas exactamente como fue ese primer yo sé que es el coro pero como empezaste a ya nos estás diciendo como fue esa primera letra que salió si hay una lágrima hay una lágrima pero llorando entiende fuerte así que se hace o sea no te estoy papi no no yo sé que no yo sé que no es mentira hay gente que le gusta crear historias para darle una emoción a las cosas esto no es así esto es algo que te sucedió y que el mismo tu mismo corazón tú no estabas pensando ni que eso era una canción para tú no estabas pensando era tu era tu forma de explicar lo que estaba sucediendo en ti es como un desahogo pero a la misma vez con el coraje de que él porque él se tuvo que ir que tenía tantas cosas grandes tú sabes frente eso no me ha pasado una vez más me ha pasado dos veces en mi vida una lágrima y pobre corazón entiende que aray molesto sentimiento desahogo en el carro solo gritando porque esto tiene que pasar entiende y yo sé voy a pasar a claudia porque yo creo que una de las preguntas que es no hay casualidades de verdad que no hay casualidades esto es increíble yo me claudia y yo hablamos obviamente antes y vemos las preguntas que envía el público y yo escogí claudia y yo escogimos dos preguntas y quiero que tú se la hagas esa primera pregunta porque tiene que ver con lo que está hablando divino sí es brutal no primero que nada siento que en estas cosas es que todos tenemos como que un hermano es como que una parte de ti yo puedo decir que yo con mis hermanas soy que o sea son mi luz y mi vida no puedo imaginar que pasaste por eso pero una de las preguntas que hicieron by the way tenía que ver con lo que es la composición y preguntaron que era lo que a ti te te motivaba o cual era tu musa para escribir tus canciones para componerlas como tal pero en específico tus canciones románticas si había alguna historia que te contaron o si fue eso que salió de ti es el musa es el musa es el musa es el musa no sé si la gente ha notado no soy una persona que constantemente saca una canción ¿ves? porque esa canción que yo hice en ese momento estaba en ese musa estaba en ese musa yo ni tan siquiera escribo con pistas ahora sí obviamente ahora sí claro hago mis campamentos y con esto pero en ese tiempo era el musa no necesitaba las pistas tal porque eran las melodías de lo que yo estaba haciendo, lo que me daba el sentimiento y me daba la, tú sabes, lo que estoy desahogándome. Mientras más caía, más me sentía como que relax y desahogándome. Y hay varias canciones, como Una lágrima y Pobre Corazón, que yo estaba pasando situaciones. Por ejemplo, Pobre Corazón, tras que fallece mi papá, también tengo problemas con mi pareja. Y no estaba ese apoyo de que falló mi papá. Mi papá destruyó un dolor y tengo problemas con ella. ¿Entiendes lo que quiero decir? Tu corazón estaba sufriendo. Exacto. De diferentes maneras. Exacto. Una combinación. O sea, que si había una mujer detrás de esas canciones románticas que te escribían. De esta, una combinación de lo que estaba pasando con ella, más el fallecimiento de mi papá, ¿me entiendes? Y yo, como a la vez, tú sabes. Y ahí, pues, papi, en el carro. ¿Este fue en el carro? Sí. Pobre Corazón. Pobre Corazón. Yo tenía un Jeep Cherokee. Me encerré en el carro. Me encantaba cómo sonaba, ¿me entiendes? Y yo ponía cualquier pista y todo ahí, pero ahí, con la grabadora. Y solo. Yo escribía mucho solo. O sea, yo iba de un show de Mayagüez, mi carrito, no sé, mami. La acústica del Jeep Cherokee, mami, era demasiado. Yo, ¿me entiendes? Y me inspiraba mucho y podía sacar letras. Pero las inspiraciones de mis canciones es vivencia. Son vivencia. Son vivencia. Es lo que yo he vivido, ¿me entiendes? Por ejemplo, todo su tiempo, ¿me entiendes? Lo que sale, janguea, está el parque, está el hirio, el caserío, ¿me entiendes? Los mismos presos, los que han vivido y todo eso, los presos son los que me daban la papi, ¿me entiendes? Tú sabes, y ahí es que, con todo esto de querer ser de la calle, porque eso es lo que pasó, ¿me entiendes? Realmente yo no soy maleante, ni he dado tiros, ni nada de eso, pero llegó un momento de que, no, yo quiero eso, ¿me entiendes? No hay rollo, ok. ¿Cuál era la segunda pregunta, Claudia? La segunda pregunta es, ¿qué artista tú consideras que sería tu favorito? No tiene que ser específicamente ahora, pero puede ser desde años atrás, o una persona que todavía esté cantando desde los tiempos de antes hasta ahora. ¿Qué artista? ¿Cuál sería tu favorito? ¿Cuál te puede decir, me encanta esta artista? Eso está difícil. Eso está bien difícil. Esas preguntas así. Es el público de Mario Biai TV, es el público. Hacho. Del género. Sí, del género. Del género. Es que cuando tú me dices favorito y pienso en la pregunta, es difícil porque cada artista tiene algo especial. ¿Me entiendes? Este es el duro en el negocio, pero no es el mejor cantante. El otro tiene una voz espectacular, pero el corillo de él no lo ayuda. ¿Me entiendes? El otro es un compositor, ¿me entiendes? Y tú me dices eso y todos esos factores. Te entiendo, pero ¿cuál te maquino a ti adivino en su carácter no de artista, sino de fanático? Todos nosotros somos fanáticos. Ok. Porque así empezamos. Ajá. Yo te puedo decir, yo he dicho aquí que soy fanático de Arca. Otro de mis artistas favoritos, Don Omar, obviamente. Yo tengo alguien en mi mente, ¿verdad? Sí. Pero me molesta porque es el que todo el mundo dice. Pero yo no lo digo porque todo el mundo lo dice. Yo no quiero, ah, porque es él. Ah, porque es el número uno. Porque, ah, realmente, papi, yo lo admiro porque es lo que él hace. Yo en un momento dado lo quería hacer, pero mi disquera me frenó. ¿Me entiendes? Yo tenía muchas ideas, muchas cosas, muchas bajas mentales. ¿Ves? Y, no, papi, no, chacho, eso no va a funcionar. O esto no es esto, que esto no es aquello. Entonces, papi, uno ve este chamaquito nuevo subiendo esto. Ah, no, yo voy a luchar. Y lo hizo. Lo voy a actuar. Yo cogí clases de actuación. Pues yo quería actuar. Yo quería ser un reggaetonero, pero también actual. Un reggaetonero, después, yo lo quería ser, papi, me frenaron. ¿Me entiendes? Y no me frenaron por mal. Me frenaron porque en ese tiempo era así. Es como que yo he visto artistas llegar queriendo cantar rap y le dicen, no, tú eres merenguero. Y los artistas frustrados. Yo no quiero cantar merengue, yo quiero cantar. Le han funcionado a las disqueras porque le han funcionado. Y los artistas, pues, mismo Mc Anthony. Mc Anthony no era salsero, Mc Anthony era... No, freestyle cantaba. Freestyle. Y le hicieron eso a él. A él le salió excelente, pero no a todo el mundo. ¿Me entiendes? ¿Y ese cantante, ese artista es Bad Bunny? Sí, mano. Y no es por mamá, ni no es por esto, papi. Es que el tipo es tremendo, mami. Su moda... O sea, él quiere colaborar, él te trae eso montado, él te... Bueno, él estudió esto y es fanático del género y estudió. ¿Sabes? Lo de Bad Bunny no es casualidad, lo de Bad Bunny fue trabajado. ¿Verdad que sí? Él ha trabajado su carrera desde el día cero. No hay casualidades para tú. Ah, se pegó de leche o como decimos acá. De chivo o de suerte, no. Él lo trabajó. Hablar con Bad es hablar... Él conoce el género, él estudió esto, su punchline. Cuando menciona cantantes anteriores, ¿me entiendes? En sus canciones, cuando utiliza referencias de otros tiempos y las utiliza a sus canciones. Eso muestra el respeto, eso muestra el estudio, eso muestra el conocimiento. A mí, yo te digo una cosa. Yo, mi inspiración, puede sonar medio raro y todo. ¿Quién fue tu inspiración cuando empezaste? A mí, cuando yo tenía 10, 12 años, cuando empecé a escribir Michael Jackson. ¿Me entiendes? Michael Jackson, ¿por qué? A los 12 años ya yo estaba viendo que Michael Jackson hacía lo que daba la gana. En ese tiempo, tú no podías hacer un video más de tres minutos. Y eso yo lo sé, escuchando las noticias, cuando yo era chiquito, me recuerdo las noticias. Pero este, él hizo un video de 15 minutos. Y él hizo un short film. Ah, ¿por qué es Michael Jackson? Y tú era, ¿por qué es Michael Jackson? Porque si fuera fulano, no se lo permitían. ¿Me entiendes? Todo eso está pasando. Sí, él se atrevió a salir de la rueda de la normalidad y hacer cosas. Exacto. Y eso era lo que tú tenías en tu mente también. Ah, que me va a hacer la nariz y todo el mundo criticó. Ah, él quiere ser blanco. Y todo el mundo criticándole y todo. Pero él sí, él hacía lo que él quería hacer. ¿Me entiendes? Entonces, a este hombre hacer esto, yo digo, wow, este, otro Michael Jackson, ¿me entiendes? En cuestión de, 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 que yo hago lo que a mí me van a ganar. Si se quiere poner una falda, se lo pone, ¿me entiendes? Yo no sé si acá en el área metro, pero en Ponce tú te ponías una pantalla guindando y ya tú verás. Sí, sí, te, 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 te juzgaban. Exacto. Según las ignorancias de las personas. Y me encanta que el tipo, no me importa lo que tú pienses de mí, ¿me entiendes? Por eso te gustaba. Ah, y en cuestión de la música. No, está adelantado. Él tiene una combinación de tantas cosas y está bendecido que tiene un equipo de trabajo que lo apoya. Porque créeme, que si no fuera el equipo. Y también estos tiempos. Tú también hablas de, de un equipo de trabajo, pero nuestros tiempos fueron muy difíciles para, y como se ha, como se ha movido el mundo, pues, eh, obviamente eso, eh, eso, eso. Pero lo que la gente no sabe, el éxito de él, es él con las ideas, pero él tiene un corillo atrás diciendo, vamos ya. ¿Entiendes? Sí, claro. O sea, él solo, a lo mejor se le hubiese, o no hubiese llegado al nivel que estaba, o no hubiese sido más difícil, a lo mejor pasaba más tarde. ¿Ves? Pero en, en, en la velocidad que fue, papi, es que porque todo el mundo, vamos. Sí, no se le puede quitar, no se le puede quitar. ¿Entiendes lo que quiere decir? Un aplauso para Claudia, que estuvo aquí con nosotros, con las preguntas del público. Tú pendiente, porque voy a poner las redes sociales de Claudia, y usted va a poder tirarle ahí al DM, a Claudia, y ya tiene una excusa para hablar con ella, pero mande preguntas, porque si no, Claudia le va a pichar. ¿Se fue? ¿Se fue para casa? No, ella siempre está por ahí, siempre está por ahí cerca, pero me imagino que va para el apartamento. Papi, hay que conectarnos con un rierto, yo necesito... Mira, cae de rodillas, escribe, hay una lágrima, también así fue que nació por el corazón, pero ¿cuándo nace Divino? ¿Sabes? El artista, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu próximo movimiento? Pues antes, eso eran las ganas de yo, cuando esto, yo necesitaba sacar ese tema, realmente era como que algo que yo quería... Yo necesito sacar esto ya. ...que pasara. Nunca lo tenía, pero siempre era como que una lágrima, necesito sacar, la gente tiene que conocer a mis manos, tiene que conocer a mis manos. Y de casualidad, Baby Grant, yo no sabía lo que iba a hacer. De casualidad, Baby Grant me dice, Ah, Atre, tu hermano me hizo un par de coros, yo estoy haciendo esto, y como yo sé que tú cantas, y tu hermano siempre va contigo, y yo necesitaba, y discúlpame que te pregunto, ¿me entiendes? Pero yo necesito que me ayude aquí, me haga unos coros que nunca pude hacer, o él nunca pudo hacer. Y yo dije, perdón. Y yo, pero esto lo iba a hacer mi hermano, vamos allá. Me dice, ¿cuándo, cómo? Y empecé a hacer coros como para Baby Grant, para el disco de él. O sea, que no era como que yo entré, dúo, divino y Baby Grant, sino que yo entré para hacer unos coritos para su disco. Y, y nada, y ahí como que esa química, y esas mismas canciones que yo hice coro, tú sabes que ahí, Baby, el disco, tal, tal, van a grabar tal día, ok. Pues, esas cosas le estaban pasando, y él no estaba listo con canciones solos, y él no quería soltar los del disco de él. Y llegó un momento que, que eran como que mucha gente, y empezó a soltar los temas del disco, y en esos temas del disco estaba mi voz. ¿Entiendes? Y obviamente me pidió permiso. Era, ¿qué tú creas, hijo? Porque van a hacer un disco llamado La Bulba. Sí, La Bulba fue un disco. Claro, ¿qué tú creas, hijo? ¿Cuál fue ese tema de La Bulba? Ya, lo, yo... Hache, que yo estoy malo, ¿vale? Yo te conté, papi, es que Mario me va a preguntar cosas que yo... Está bien. En el momento, por lo que es el tiempo, y los nombres, yo soy malo, no como que no me lo... Diastre, ¿cómo era? Nena, yo... No. Yo lo busco aquí, para eso estamos, ¿entiendes? Para eso estamos acá. Claro que sí. Para eso estamos, porque quiero, quiero oír La Bulba. Hache, India, Pancho, Cruz. Ay... Que ahí estaba DJ Yang... Da, da, da... Ahí fue que comenzó Gocho... Hache, ahí fue que comenzó toda esa gente. Sí, DJ Yang... Gocho... Hache, estoy buscándolo aquí. Sí, porque ese disco... Hace años... Aquí está. Entre tú y yo. Dice. Por lo corte, por lo corte. Aquí está, déjame buscarlo. Pero vamos a... Era el track once. Y se llamaba... Eh... En La Bulba, Divino Baby Ranks. Here we go with Baby Ranks. Here we go, Divino... Digo, que... Recuérdate que Baby Ranks no era dúo. O sea... Sí, éramos un dúo, pero que él tenía su carrera solo. So, muchos de estos discos él salía también en su... Su solo... Eh... Hache Mano. A él... A él lo llamaban los de... Narcomujeriego. También. Narcomujeriego. La Bulba. Ahora mismo, mira... Esto era... Indio Pancho Cruz. Indio Pancho Cruz. En La Bulba. Tratamos de buscar la canción. Esto... Es tanto tiempo atrás que hay varias informaciones de cómo se llamaba la canción. Y estamos tratando de buscarla. Pero lo importante de la historia es que tú empezaste a sacar coro. Porque Baby Ranks dijo, mira, ¿qué tú crees si yo lo saco en este disco? Mira, van a sacar La Bulba. O van a sacar... Eh... Eh... Da Flex. Que ahí fue la primera vez que yo te conocí y trabajé contigo. Porque Da Flex lo sacaron por BI Music. Y yo hice promoción de ese. Da Flex fue qué? 2002. Ah, yo no me acuerdo el año. El año, pero... Era yo te tengo en vela. Sí, yo creo que es 2001 por ahí, si no me equivoco. Sí, pero antes de eso, desde el 99 ahí, era un campombeo, pero feo, ¿me entiendes? Yo tenía que poner los guantes, ¿me entiendes? Sí, para salir en discos y que no te cortaran, no te dejaran fuera. Exactamente, exactamente, exactamente. Ya después de ahí como que se empieza como que a comercializar más. Y, um... Ve yo con Baby Ranks, pues saqué un par de temas que todo el mundo, Divino y Baby Ranks. Y empezó a pegarse de Divino y Baby Ranks, como dúo. Sí, Divino y Baby Ranks, exacto, como dúo. Como dúo. Pero Baby Ranks siempre me dejó como que entender, como que, tú sabes, porque él salía también en su... Por ejemplo, el de Yomi, la misión. Yo no salí, salió él. Porque Yomi no me quería a mí en el disco, tú sabes. Yo salí en el de Blas solo, tú sabes. Y ahí como que empezó como que yo solo, yo solo, también, pues... Sí, normal en la industria, cada cual también tiene su visión. Cada cual quiere hacer lo que estaba predestinado para hacer. Y tú tenías también una misión personal tuya. Y era que la gente conociera que tu hermano tenía ese talento. Por eso empezaste a grabar coros, que tu hermano también iba a salir con X o Y personas. Exacto, exacto. Y lo hiciste. Para seguir... ¿Todavía ahí? O sea, ¿ahí ya trabajabas en la cárcel? Porque ahorita dijiste, también los presos sabían. O sea, que en la cárcel tú también, como que ya empezaste a hacer una fama. Y los presos sabían que tú cantabas. Sí, papi, yo era pana de ellos. Mira, mi historia de trabajar ahí. Sí. Fue una obligación. Yo andaba al garete, ¿ves? Y mi tío... ¿Y fue después de la muerte de tu hermano? ¿O no? No, no, antes, antes. Antes. Antes, mucho antes. No, cuando ya yo era acabadito de... Cuando murió mi hermano, ya yo llevaba como ocho años ahí. ¿Qué rayos? O siete, algo ahí. Fue una obligación. Prácticamente. Mi mamá, yo estaba en un malo pasito. Yo estaba en medio al garete. Y mi tío es coronel de la policía. En Ponce. Pero papi, tú sabes... Papi, ¿te endereza o te endereza? Exacto. Mi tío acá, te endereza o te endereza, mamá. Y él viene y dice a mi mamá, y dice, mira, esto es lo que vamos a hacer. Y papi, mi mamá empieza a buscarme cositas, las sábanas, muadras, y yo, mamá, ¿qué es esto? Tranquilo, mamá. Y ahí me sentaron a capítulo, tú vas a vivir aquí. Tú vas a hacer este entrenamiento y tú te vas a quedar aquí. Porque si no... ¿Me entiendes? Te tienes que ir. Te tienes que ir. Olvídate de nosotros. ¿Me entiendes? Tú sabes, los padres de Cristo. ¿Cómo eras así en ese tiempo estricto? ¿Me entiendes? Y ahí entro. Y ahí fue que cogí la experiencia de lo que es trabajar y ganar dinero. ¿Me entiendes? Que lo que es trabajar y ser responsable, tu familia y todo eso. Hacerte cargo. Exacto. Convertirte en un hombre. Es real. Prácticamente. Pero yo llego a la misma edad de los que estaban ahí. Sí, que tú eras... Que tú trabajabas en la cárcel, pero los mismos presos también tenían casi tu edad. No, papi, que yo los conocía a todos. Me entiendo. ¿Me entiendes? Los conocía a todos. Me entiendo. Los de Ponce. Por lo menos los de Ponce. Sí, sí, claro. Los de Ponce yo los conocía. Yo andaba con ellos. Que yo llegué... Y ya sabían que tú también cantabas por De La Hay, etc. Escúchame, realmente eso no era como una cárcel. A nosotros no decían guayas, eran míster. Era velar los que no se mataban entre ellos mismos y que no se fugaran más nada. Entonces, no hay pistola, no hay macana, no hay nada de eso. De hecho, cuando yo empecé, no había uniforme. O sea, yo llego civil. Sí, tú podías ser parte de los que estaban allí. Y cuando yo entro, papi, ellos hasta piensan que fue que... Que también, sí, que estás ahí, que estás preso. ¿Me entiendes? Que estás rehabilitándote. Exacto, exacto. Pero no. Cuando ellos se enteran de esto, ellos no podían creer que pam, pam, pam. Pero se pusieron felices. ¿Qué coño, hermano? ¿Me entiendes? Por lo menos hay alguien que nos conoce. Hay alguien en el lado de nosotros, como que él dice. Pero, y nada, ahí fue que comenzó. Y ellos, y era como que... Hacho era diferente. Ellos siempre tenían problemas con todo el mundo, menos conmigo. Es duro. ¿Me entiendes? Y era porque yo los escuchaba, papi. Yo estoy viendo lo que está pasando, ¿me entiendes? Papi, yo conozco a tu madre. Dice, papi, dile a mami que... Y se supone que nosotros lo hacemos. Yo la conozco. Mira, que vaya, llévalo unos jabones que esto. O dámelo a mí, yo se los llevo. ¿Me entiendes? Y cositas así. ¿Fueron tus primeros fanáticos también? ¿Lo sabías? No, papi, todo su tiempo fue ahí. Yo me lo viví. Y ellos eran... De 10 de la noche a 2 a 6 de la mañana. Haciendo turno. ¿Sabí? Sin pista, sin nada. Me siento súper bien. Motivo de listo para dar la ronda. Antes de ir a esa historia, vamos, porque esto es... Ya llegamos al momento, el divino que nos enamoró a todo el mundo. Vamos a darle vuelta la ruleta a la historia. Y un nombre a los que salga ahí, tú nos haces una historia con eso. Porque si no, voy a hacerte una pregunta con esa historia que acabas de decir. Todo a su tiempo, tú lo compusiste en tus turnos de madrugada en la cárcel. Como la mayoría de los temas. O sea, como cinco temas de ahí. Los maleandosos. Los maleandosos. Ok, vamos a darle vuelta la ruleta. Las historias. Dale ahí. Y si usted todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, Mario V.I. TV, estas son las historias de Mario. Season 1, episodio divino. Estamos dándole de vuelta a la ruleta. Y dice, Wisin y Yandel. Yeah. Una historia que hayas tenido, que hayas sido parte con Wisin y Yandel. Pues con Wisin y Yandel, con Wisin hay mucha historia. Haznos una. No, pero con Wisin y Yandel, la historia de Salgo Filoteao. Salgo Filoteao. Me monto en mi coche. ¿Cómo fue eso? Salgo Filoteao. Como te dije, ellos llaman a Vivirán. Primero, ellos llaman a Vivirán. Y Vivirán me lleva. ¿Entiendes? Y yo no me acuerdo si ellos presentaron algo así. Pero yo tenía un tema guardado que le encantaba a Vivirán. Íbamos a crear ahí el tema. Bueno, Wisin creó la parte de él. Pero íbamos a crear ahí el tema. Y Vivirán dice, oye, pero ¿sí ya lo que tú tienes? Porque era bien. Yo tenía miedo porque recuerda, el reggaetón era como que pam, pam, pam. Y esto era medio R&B con voces, con pam. Más melodioso. Y eso era, había fuerza ante Wisin, imagínate. Exacto. Los versos de Wisin. Eso yo, ahí sale, saco filoteao. No es esa parte nada más, papi. Saco filoteao. Me monto en mi coche, motivao. Ya es de nuevo. H Wisin hizo. Eso es. Eso es. Eso es. Y entonces, pues, llega el coro. Uh, uh, mírala. Uh, síguela. Uh, fírala. Ya tú sabes qué hacer. Eso, papi. Y ahí. Qué duro. Y yo, papi, lo vamos a dar así. Yandel, eso mismo. Tú, tú vas a tirar. ¿Me entiendes? Entonces vino Yandel, tiró lo de él. Eh. Ando con un par de pesos en el bolsillo. Dile a tu novio que yo soy tu chillo. Eh. Echan el Wisin. Ponle el petillo. Sí. Por ahí voy a pasar. Va a salir de él. Uh, uh. Día. Qué clase de palo. Qué clase de palo. Pues ese intro y coro, eso era mío. Eso era algo que yo tenía guardado. Pero tenía miedo porque era como que con voz. Era algo diferente. Tú, Dailer. Uh. ¿Me entiendes? Ya yo tenía todo eso aumentado en mi cabeza. Y yo traigo el intro y ese coro. Y se montaron, papi. Y papi la no. Y ya, el resto de historia. Ustedes saben ese palo. Y si no lo saben, vayan el 24 de febrero. Y escúchenlo ahí en el sol. Me cásen la madre. Qué palo. Qué palo de canción. Yo soy bien fanático del héroe. Yo me emociono. Esta es historia, vea. Esta es historia que yo no sabía. Y cómo fue esa. Y qué bueno que está la ruleta de la historia. Porque así sabemos. Sí. Darle otra vuelta. Una otra vuelta. Vamos a ver si se sabe. Sí, sí, sí. Dale. Estoy motivado ahora mismo. Mira la historia que acaba de salir con la ruleta ahí de Wisin Ander. Nacho, quiero. Yo no sé si a usted le pasa. Yo quiero ahora montarme en mi carro y bajarlo en Spotify y oírlo. Darí Yankee. Vea, esto no es casualidad. Te ibas a contar. Te ibas a contar ahora en todo su tiempo. Te ibas a contar la historia de la canción de Yankee. Cómo estabas escribiendo ese tema. Vamos ahí. Desde cómo lo escribiste hasta cómo apareció Yankee para tirarle en ese tema. Pues mira, esta historia de Darí Yankee. Tú sabes qué. Déjame. Ok. Te voy a escribir. No voy a hablar de Sakti Brown normal. Ok. Yo creo que lo he dicho un par de veces por ahí. Te voy a hablar. Otra historia de Yankee. De Yankee. Que nunca he hablado porque no me han preguntado. Perfecto. Del tema de Dímelo. Dímelo, ven acá, no digas que no. Dime si, nena, pli, nena, suéltate ya. Ven y dámelo, bailate ya. Y yo voy a decir algo aquí que nunca he dicho. Dale. Que nunca me han preguntado. Dale. Ese coro me llama Darí, ¿verdad? En ese tiempo están jangueando él y Nicky Jam. Sí. Los cangris. Están en la casa de Blas. Tú sabes que Blas, papi. La bestia. Y me llaman para hacer Dímelo. Y yo sé hacer, te hago pa' que mami te enloquezcas. Escucha bien. Te voy a cantar otra vez. ¿A quién te suena? A Nicky. No, mi turno, no tienes que cantarlo de nuevo. A Nicky. Eso es Nicky. Eso es Nicky Jam, la esencia. Nicky Jam. Él empezó ese intro. Él fue el que como que empezó la idea y yo, ahora vamos allá. ¿Me entiendes? Y ahí yo pongo mi esencia. Dímelo. Ven acá, no digas que no. Dime si, nena, plis, nena. Suéltate ya. Y ahí rompimos con Dímelo. ¿En Blas? En el estudio DJ Blas. La gente me escucha a mí y Dari, pero ahí estaba Nicky Jam. Claro, claro. Estaba Nicky Jam envuelto ahí también. Es que son muchos palos que tú tienes. Sí, sí, sí. Yo sé que lo has hecho ya, pero esta, o sea, estás diciendo una anécdota que yo no había escuchado y es lo de tú trabajando, estás de noche, turnos que son rompenoche y estás componiendo y sale la canción que es la otra de Yankee. ¿Cómo fue eso? Explícamela rápido. La de se activaron los anormales. Se activaron los anormales. Se activaron los anormales. La primera vez que dije, me dio miedo y dije, papi, que no se moleste uno con el otro. Pero tú sabes, fíjate eso, esto es parte de, se activaron los anormales, realmente era para Don Omar. Sí, eso yo lo sabía. ¿Ves? Eso era para Don Omar. Y entonces al Don Omar no poder hacerlo por el accidente. Esa fue la motora, la vez de la motora. Exacto. Y pues recurrimos a Gocho. Gocho fue quien habló. Y Gocho trabajaba en ese momento también componiendo con Yankee y ese es el link y la conexión. Ese es el link y la, exacto. Pero ¿cómo la empezás a escribir? Ahí que me estabas contando. Estabas en... Pues nada, me siento súper bien que eso fue en, en, en... Antes de trabajar todo de los featuring y todo. Pues ahí es que en un turno de noche caminando porque uno podía salir afuera. Yo salía afuera para fumar y fumaba cigarrillo en ese tiempo. Y ahí era una calle. Entonces yo caminaba esa calle para allá, caminaba para atrás. Y papi, pero me siento súper bien. Motivado en este momento. Para dar la ronda. Era la ronda de... ¿Cómo tú piensas? Yo pienso si era la ronda de la cárcel que estabas dándola. Pero ¿qué hay? Sí, pero no. Pero era la ronda de jangueo. Sinceramente. Es para dar la ronda de jangueo. Sinceramente no era eso de la vuelta. Era la vuelta. Y ahí, pues, hago eso. Obviamente con el final del coro era... Llego divino, dale don, dale. Era para eso. Y eso y... Lo hago. Y esto pasó con un par de temas. Hay como... Pero coqueteaste también en bandolero. Porque la canción de Soy un simple bandolero ¿Era para bandoleros o no era para bandoleros? Porque yo me acuerdo cuando estábamos trabajando ese disco Yo lo escribí para bandoleros. Y a mí me dijeron, divino, tiene una canción que es el disco con el nombre del disco. Yo... De bandoleros. Y fíjate, yo no me recuerdo por qué no salió en bandolero. Ni yo tampoco. Yo no me acuerdo. Pero yo sí me acuerdo de... Pero para mí que tiene que ver algo con disquera y de esto. Pitirre, mi hermano Pitirre, que estaba también produciendo el disco con Don. Me dijo, papi, tú tienes que oír la canción de Divino. Y yo la oí. Porque yo no me recuerdo. Yo no me recuerdo a nadie de ese corillo diciéndome, no va. Pero esa canción era para bandoleros. O sea, simple bandoleros era para bandoleros. Para el disco de Don Omar. Yo lo escribí. Porque a mí me dijeron, el disco se va a llamar bandoleros. Y yo soy un simple bandolero. El concepto de ese video. Otro. Si usted no ha visto ese video, vaya a YouTube y búsquelo. O sea, vaya a YouTube. Ahora mismo puede ponerle pausa a mi entrevista. Vaya y véalo y vuelva para acá. Porque ese video es uno de los mejores que yo he visto. Todo al revés. Sí, todo al revés. Qué palo. Esa era una idea y concepto del primo de Raúl, que era la disquera. En ese momento ellos hacían video. Y queríamos ver hasta qué nivel. Si tú notas, nosotros rompimos los cristales, los retrovisores. Nosotros nos fuimos a fuego. Otro nivel de video. Yo creo que esa es una de las canciones que el video ha tenido también. Digo, la canción es un palo. No me malentiendan. Pero de esos videos que te impactan, que tú te acuerdas de la canción y tu mente recrea el video al momento que tú estás oyendo la canción. Sí, hermano. En verdad, ese video es uno de mis favoritos de mi carrera completa. Y estoy bien agradecido con eso, papi. Esos chamaquitos trabajaron ese video, pero de corazón, como si fueran de ellos, ¿me entiendes? Y realmente ahí es que uno como que también dice, espérate, papi, que no venimos a jugar, ¿sabes? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con mi carrera ahora mismo. Que la gente me respeta, me quieren, me invitan para colaborar en, tú sabes, y no se olvidan de mí. La gente, la fanaticada, tú sabes, contento, activado, ¿me entiendes? Ahora mira lo que está pasando. Y es todo eso. O sea, es trabajar desde aquí. Es que todo lo tuyo ha salido del corazón. Y no hay manera de fallar en lo que tú hagas. No hay manera de fallar cuando las cosas vienen del corazón. Exacto. Por situaciones difíciles o por otras cosas que no son situaciones difíciles, pero todo te ha salido del corazón. Por eso son los éxitos de esos palos. Estás en MVP. Yo puedo acomodar si tú como si no me hubiera. Acomódate. Tres horas más. No, pero no. Yo quiero ir directo al grano. Estás en MVP. Está Divino en su mejor momento. Palo tras palo. Estás colaborando en todo. Saca todo a su tiempo. Éxito el disco. Yo quiero ahora preguntar por la transición de Divino a la balada. O sea, digo la balada porque tú marcaste un precedente. Y es que si se hacía reggaetón. Una de esas cosas que me quería lanzar. Y esa sí me aceptó la disquera. Tú tenías eso. Sí. Eso es mío. Eso era una idea. Yo quiero hacer esto. Cuéntame cómo fue. Cuéntame cómo está Divino tirando los palos de reggaetón. ¿Sabes? Obviamente tu voz, tu voz demasiado de melódica. Y era normal que se pegara a eso. O sea, estás comercializando la calle completamente. Eso es lo que hiciste tú. Para mí, yo tenía esa balada. ¿Te recuerdas que yo te digo? Nunca dejé de escribir. No solamente escribía. Yo escribía hasta salsa. O sea, con unos ritmos de salsa en mi mente. Y eso era uno de esos temas que ya yo tenía escrito. Palada porque me contaba que era mi favorito. Mío, para mí. Y yo lo presento. ¿Me entiendes? Y, fíjate la guitarra. ¿Cuál fue el primer tema que presentaste así? Se llama Dilemal. Y sale en todo a su tiempo. Nadie lo sabe porque todo a su tiempo no está en la plataforma. Y todo a su tiempo nos enfocamos en los palos de reggaetón que había. Exacto. Pero el último tema es una balada. Se llama Dilemal. Dilemal a la luna. Dilemal a lo que perdí. ¿Entiendes? Y hicimos ese tema. Y la disquera lo aceptó. Vamos a poner el último trato. Tenían miedo. Porque tenían miedo. La gente se puede confundir. Tú vienes con estos maleantes. Y papi, yo le dije. Pero ven acá. Los maleantes no se enamoran, ¿eh? Qué duro. Lógico. Total. Son los más que se enamoran. No, papi. Ahí están las canciones para ellos. Y la última para la gata que tiene ahí sentado. Y vas a ver que ella va a escuchar esa. ¿Me entiendes? O sea, no ponemos esto así. Vamos a hacerlo. ¿Me entiendes? Y lo aceptó, hermano. Y ahí fue que comenzó como que la disquera vio, que la gente lo escuchaba, que yo lo podía cantar en mi rundown. Y se quedaban como que, wow, la gente lo están cantando. ¿Me entiendes lo que crees? Y le dabas un ogre a tu show también. Pero se quedó ahí. Se quedó ahí. No más balada. Vamos reggaeton, maleanteo, ok, bam, bam. Y todas las otras canciones para hablar de otra gente. Pues discoteo. Y B-Queen. Le llama para Sentimiento. Y yo hago un tema porque pienso que ella quiere un featuring conmigo. Y yo hago un tema y yo se le enseño. No, divino, yo no quiero eso. Pero ¿cómo que tú no quieres eso? No. Se llama Sentimiento el disco. Yo quiero que tú pongas a la gente a llorar como tú lo apuestas. Y ahí ella sale de esto, así como una lágrima, que la gente llora, como dile mal. Y ella mencionó dile mal. Exacto. Así que, wow, yo quiero que tú pongas a la mujer a llorar. Y yo digo, pero papi, para poner nada a llorar hay que... Y ella me dijo, haz lo que tú quieras. Lo que yo quiera. Ya yo tenía parte del coro de... En el carro, que me dijiste aquí, que lo empezaste a componer en el carro, después que tu papá fallece y tienes el problema personal. Y ella me dice, lo que tú quieras. Estoy segura que es lo que yo quiero. Ok. Y me fui con la misión de terminar el tema. Cuando lo presentaste, ¿qué dijo Ivi? Cuando lo escuchó. Ella dijo... ¿Y si te llora la Ivi? ¿Cómo? ¿Hiciste llora la Ivi? Pues fíjate, no sé, pero dicho por Moreno, aparentemente. ¿Me entiendes? Obligado. Ok. So, anyways. Ella cuando lo escuchó, ella dijo, yo ni voy a cantar ahí. Tú vas a ser el único artista que va a salir en mi disco. Solo. Pero sin mí. Ese tema, yo no lo voy a dañar. Vamos a dejarlo así como... No lo voy a tocar. Qué duro. Qué visión tiene que tener un artista. Es que Ivi Queen. Qué demonio. ¿Sabes? ¿Qué estamos hablando? Short out to Ivi Queen. La diva. La caballota. La potra. Es la huella digital para que todas las mujeres estén haciendo lo que están haciendo y de la manera que lo están haciendo en grande. Felicitaciones a todas las mujeres que están en este género. Yo soy pro mujer en este género. Me encanta cómo le meten. Hay mujeres que le meten más que hombres. Full. De verdad, es verdad. Full. Sin que me queden a por dentro. Short out to Ivi Queen. La diva. La potra. La caballota. Que se abrió camino en un ambiente de hombre con los cojones de un hombre. Ivi Queen. Con los guantes puestos. Sí, señor. Ivi Queen te dijo... La tono de la tono queda. Ivi Queen te dijo así. Sí, así me dijo. Te dijo, yo no voy a tocar esa canción. Tú vas a ser el único que va a salir en mi disco. Y si tú buscas el disco de sentimientos. Pues el único tema que está el artista solo es eso. Bueno, ¿me entiendes? Y ella es obvio porque no es su disco. ¿Cómo te cambió la vida ese tema? ¿Cómo cambió la carrera de Divino? ¿Cómo cambió las presentaciones? Porque la gente ya dejó. O sea, no es que dejó, pero dijo. Antes era que había que cantar todos los maleanteos y todo eso. Pero tú no te podías ir de un sitio. Si esa canción no se entonaba, si no se cantaba. Y traté, al principio, mil veces traté de no hacerlo porque no quería que se me cayera el show. ¿Me entiendes? Y era al revés. Era al revés. Pompiaba a mala gente. Ese tema fue maduré. Eso fue lo que es esto. Maduré. Responsabilidad. Espérate. Que ahora yo tengo que montar una banda. Eso no es fácil. Ahora yo tengo que tener cinco más cargos ahí, secuencia que esto. Yo no sabía ni nada lo que era eso. Todavía no sé. ¿Me entiendes? Tengo gente que se encarga de todo eso. Porque papi, o sea, ese es otro programa, esto es digital, esto. ¿Me entiendes? Y es maduré. Era organización, responsabilidad. ¿Me entiendes? Eso es lo que causó Pobre Corazón. Y papi dio tanto que la disquera dijo, papi, tenemos que hacer un disco balada pop. Que era una de tus ideas que habías dicho años anteriores. Ajá. Y ahí cuando le vieron los huevos al perro, dijeron, espérate. Exacto. ¿Me entiendes? Y ahí hicimos lo de por experiencia propia. Ahí por experiencia propia, pues tenía las baladas pop. Ahí está conmigo siempre, mi vida. Cántalo un cantito porque yo creo que la gente también oiga esto aquí y diga, no, yo tengo que ir para ese concert. ¿Entiendes? Quiero tenerte conmigo siempre, 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 siempre. Para besarte, acariciarte, siempre amarte hasta la muerte. ¡Guau! ¡Guau, Maramelo! Otra canción que el video vuelve a mi maldita cabeza. Luis fucking Martínez. No, papi. Shout out to Luis Martínez. Te amo, papi, Luis Martínez. La gente tiene que entender. Luis Martínez es un tipo que ha estado detrás de unos videos más impresionantes. Y el mundo de... Yo me voy a atrever a decir esto. El reggaetón cambió de una manera increíble cuando Luis Martínez empezó a poner su ojo en este género. Héctor y Tito, Víctor Manuel, Gata Celosa, Héctor y Tito y Magnati Valentino, que pude estar ahí. Los videos que hizo del circo. Los conceptos de este tipo de Luis Martínez estaban en otro nivel. Contigo siempre. ¡Qué video! El que no llorara con ese video no tiene un corazón. Sí, papi, todo el mundo me dice lo mismo. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo me dice lo mismo. Y yo lo veo ahí. Ahí tú sabes que es un palo. Porque eso... Cuando lo estás haciendo y ves ese producto final que no se ha lanzado. Ahí es que tú dices, hermano, esto yo voy a dar duro aquí. Sí, 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 hermano. Es verdad, impresionante. Un trabajo espectacular. Súper organizado ese día. Todo cayó ahí en sitio, ¿me entiendes? Los mismos actores que actuaron. Que actuaron, wow, hermano, increíble. ¿Me entiendes? Porque te digo, yo estoy, yo estoy viendo. Yo soy parte de la actuación y todo, ¿me entiendes? Entonces después cuando yo veo el... El producto final porque te dicen una idea. Luis Martín te dice, vamos a hacer esto. Pero cuando ves ese producto final, no es lo mismo que te lo diga él al principio. Que yo mismo, que yo actúe ahí, que sé lo que está pasando. Y cuando yo veo el producto final, yo... Hombre, espérate. La gente tuvo que empezar a trabajar después de ahí también. Yo dije, uh... En los videos. O sea, tú has marcado muchos precedentes divinos. No lo digo porque estás aquí. De verdad, con un orgullo cabrón te lo digo. Y yo no hablo malo en las entrevistas. A mí no me gusta. Mi pastor me va a matar ahora en la iglesia cuando me oigan hablando malo aquí. Estoy emocionado en lo que pasa. Tu carrera tiene muchos momentos claves en la historia. Por eso a mí me gusta llevar la historia. Y la humildad de muchas personas como tú. Hay veces que no las cuentan. Por eso yo hice las historias de Mario. Porque es que la gente tiene que saber. Y las nuevas generaciones se tienen que instruir y respetar el camino, el paz, la leyenda. O sea, que gente como tú ha hecho. Luego de eso hay otra parte bien importante. Estoy brincando etapas porque si nos quedamos aquí, estoy tres horas hablando con Divino. Canciones cristianas. Luego después viene esa etapa de Divino. De que yo digo, anda, ¿qué pasó aquí? O sea, ya te traje. O sea, tú me la capeaste en reggaetón. Me la capeaste en los maleanteos. Tengo featuring. Balada. Me la capeaste en la balada. Y ahora estoy haciendo algo. ¿Cómo nace eso en el corazón de Divino? De crear para Dios. Pues mira, cuando sale el disco todo a su tiempo. Que todo empieza a encaminarse todo bien. Exitoso. Estoy en todo el lado. Tengo cinco fiestas patronales en un día. Y no estoy exagerando. Yo llegaba en helicóptero. No es chiste. Yo te creo. ¿Cómo va a ser cinco patronales? Yo lo hacía en helicóptero. Yo tenía un corrido bailarín en un lado. Y un corrido bailarín en otro lado. Y de producción. Y lo que andaban conmigo era el DJ, yo y el Román y él. Yo tenía dos equipos. Uno esperándome allá. Uno esperándome. Cayó yo en helicóptero. Si era en esa parte de la isla. Pues, baby. Todo esto. Todo esto. Está entrando la funda. Está todo bien. Lo que quiero está pasando, baby. Yo me crié en la iglesia. Nunca fui como que miembro de uno específico. ¿Tenías a Dios en tu corazón? Yo en mi corazón. A mí siempre me gustaba orar bien. Y yo me sentía como agradecido. Y me sentía de que tengo que agradecerle algo a Dios. Y entonces aparece un disco de la disquera que va a ser cantantes seculares con cantantes cristianos. Y ahí aproveché, papi. Yo digo, esto, aquí me fui. Y ahí nace el tema, me arrodillo ante ti. Cántalo un cantito, por favor. Por favor, por favor. Esto es tu musical. Me arrodillo ante ti. Te doy las gracias porque siempre estás aquí. Me arrodillo ante ti porque sé que eres tú la razón de mi vivir. Te invitaban hasta las iglesias a cantar. O sea, llegó un momento dado. Sí, yo fui a un par de iglesias. Fui a un par de iglesias a cantar. Mucha gente pensó, se convirtió divino. Sí, fíjate, empezaron eso. Pero a mí no me... O sea, era... Yo no, yo no. Pero escuchaba comentarios como que... Pachos, profunda la gente que creen que tú te has convertido. Y yo digo, a mí no me importa. Muy bien. Que piensen lo que quieran. A mí no me importa. Esto es en agradecimiento a Dios. Exacto. Ya yo... Y mañana me entrevistaban y yo decía eso. Es un tema que yo se lo... Debo a Dios. Estoy bien. No estoy dando un... Cantando esto porque estoy mal. No, al contrario. Estoy en mi pic. ¿Entiendes? ¿Y en tu pic? Quería hacer eso. Gracias a Dios. Yo no iba a esperar que usted... Para dárselo, ¿no? Ahora es que te voy a dar gracias porque me lo estás dando ahora. Qué bien. Y aunque yo no estuve en mi pic y pudiera dar gracias... Porque Dios está... O sea, no tiene nada que ver con... Con tu... Estar en tu pic o no. O sea, papi, dale gracias a Dios porque te levantaste y pudiste abrir la nevera. Y te diste un... Un juguito. Y había comida para tus hijos. Claro. Y había un techo. Hay que... Solamente respirar. Nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Solamente respirar. Lo que tú diste ahora mismo no hay mejor... Manera de expresarlo. De manera de expresarlo. Me entiendo. Todo está pasando brutal en la carrera de Divino. Y yo no soy... Vuelvo y lo repito aquí. A mí no me interesa el chisme ni vivir chisme ni nada por el estilo. Pero hay... Esta es la historia. Hay cosas que pasan. Diferencias disqueras. La era de las ventas físicas cambia. Nosotros estamos en ese proceso de que el sistema cambió. De lo físico a lo digital todavía no sabíamos cómo íbamos a hacer dinero. Pero... La salud de Divino se afecta. ¿Qué fue lo que de verdad le pasó a Divino? Mucha gente... Mucha gente dice cosas porque es lo que... Hablamos de rumores. Pero yo te tengo aquí. ¿Qué fue lo que te afectó? ¿Qué pasó en esa vida de Divino cuando... Ese momento que hay una pausa de la carrera de Divino que... Para la gente lo ve como una pausa, pero estás pasando unas situaciones en tu vida. ¿Qué pasó ahí? Pues mira, en cuestión de la salud... Pues a mí me operaron de corazón abierto. Y me operaron de corazón abierto. Tenía cuatro válvulas tapadas. Y... Ya cuando te abren, papi, esto es... Te abren el led, los pulmones para el lado, te paran el corazón. Tú estás circulando con una máquina. ¿Me entiendes? Así es la película. Y cuando te cosan para atrás, tú no te ves ni mover. ¿Eso qué viene pasando? A mí me criaron como que si eso te operaron del corazón. Eso es lo que yo pensaba. Papi, ya tú estás viejo. Ya te retiraste. Tú no puedes hacer más nada. Entonces yo estoy como que... Papi, yo no puedo... Para mí mis shows son... Un, dos, tres. Y brincando, papi. Brincando. ¿Me entiendes? Y yo digo, se jodió. Ah, mala mía, ¿me entiendes? Tranquilo, no. Eso es así. Eso es lo que uno piensa. Se jodió esto. Tú sabes, papi, se me acabó la carrera. Se terminó. Y papi, pues, lamentablemente... ¿Entraste en depresión? Claro. Claro que sí. Lo único que... Eso era parte de las cosas. Porque en ese momento es que las redes están... Y la gente subiendo y todo, bam, bam, bam. Y tú no pudiendo hacer... Y yo no puedo hacerlo. Papi, ¿qué yo voy a subir? Yo no quiero que la gente me cojan penas. Claro. ¿Entiendes? Yo voy a subir en la cama así, con el tubo por aquí. ¿Me entiendes? No. ¿Entiendes? En esa etapa de las redes sociales, en todo su apogeo, Divino se desaparece al trabajo público, pero es porque estás teniendo una situación de salud que muchos de nosotros, cercanos al ambiente, conocíamos, aunque no con exactitud, porque lo mantuviste bastante privado para ti. Exacto. Y te guardaste. Pero la gente lo que piensa... Esa es la diferencia. Y yo quiero que la gente entiende y aprenda. La gente empieza con los... Se apagó fulano. Ya, ya, se que ha apagado esta sutano. Sin saber lo que fulano o ese sutano o ese artista está sucediendo con su vida personal porque la gente ve a los artistas como que indestructibles y no son así. Los artistas son más vulnerables porque están en una vida, viviendo su vida personal y una vida pública. Exacto. Exacto. Tú tienes que convertirte en ese... Porque yo no puedo llegar como Divino a mi casa. ¿Entiendes? Tú sabes. Y ahí es otro cantar, la familia, los nenes. Después me convierto en este personaje para el público para poder llenar tu expectativa. ¿Me entiendes? Y que tú salgas de ahí pompeado y activado con el show, con lo que pasó. ¿Me entiendes? Sobre esto, esto realmente no llega al cerebro porque lo que está pensando es que... ¿Entiendes? Y tú pensaste y se me acabó mi carrera. Sí, se me acabó. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese proceso? Flat, flat. De que nada, nada. De que no quería saber, no quería salir, no quería de esto. De ocho meses. Y luego, años en que, porque en ocho meses como que me doy cuenta. Entonces me tardó como dos años en poder aprender cómo, porque era como un switch. Sí. Y caía, me daba cuenta, caía, me daba cuenta, caía, me daba cuenta. Y cuando caía no sabía, no me daba... ¿Me entiendes? Como que ni sabía que estaba en depresión. Pero después como que... Y eso era bien difícil, ¿me entiendes? Pero ahora yo... Y todavía caigo. Sí, uno se cae. Pero es como que ahora mismo... Y más, ha hecho toda la gente con quien yo ando, papi. Yo hablo con mi gente. Yo les digo, papi, si tú me ves esto, estoy en depresión. Si yo hago esto, estoy en depresión. So, eres agradecido de que ya sabes... Ya tienes un hint personal de que si me pasa esto... Yo llevo a mi cruz, mi corillo. Si tú me vas haciendo esto, rápido. Dime, pum, ábreme los ojos. ¿Me entiendes? Y ya yo de esto, y ahí yo cambio. Y ahí yo tengo el ejercicio que tengo que hacer para esto, porque me afectó mucho lo del corazón. Estamos hablando de que el fin de semana antes acabó de ser un masivo, y la semana después me operaron. Y se acabó, o sea, de la noche a la mañana. O sea, un día estoy en un show, y el otro día se acabó por meses. ¿Cuánto económicamente esto afectó la carrera de tu vida? Mucho. Yo le doy gracias a Dios que mis canciones han sido clásicos. Sí, señor. Yo sobreviví con mi canción y mi regalía. La regalía, y que no éramos dueños de nuestros máster. Exacto. ¿Por qué, pues? Exacto. Estamos en desconocimiento. Con mi regalía de composición. Regalías de composición. Exacto. Que no eran muchos, porque yo no voy a derroncar. Como, ah, no. Pero era necesario para vivir. Api, con todo. Mi casa nunca lo perdí. Agua, luz, renta, compra. Nunca faltó. Chacho. Los regalos de Navidad, lo que queda, mis hijos piden, ¿entiendes? De hombre. Nunca faltó el carro, gasolina. Nunca faltó nada, gracias a Dios mío. ¿Me entiendes? Nunca. ¿Me entiendes? Nunca me faltó nada. Sin cantar por años. ¿Me entiendes? Y era por eso. Porque, pues, gracias al público, a la gente que le gustan mis canciones. Y en la vida, en la vida siempre hay un propósito. Y yo todas mis entrevistas las culmino con esta pregunta. Ya estamos llegando a, yo puedo seguir hablando con Divino aquí, bendito, dos horas más. Pero, ya me acabas de contar aquí un tubo que es el Dios. Porque, mientras pasabas por tu situación del corazón, etcétera, Dios en su infinita misericordia nunca dejó que te faltara nada. Ya eso es un tubo que es el Dios. Pero, dime una historia personal de Divino. Que te la viste mala. O que, una historia que tú dijiste, Mario, hermano. Es que esto tuvo que ser Dios. Porque es que yo, con mi fuerza, no, 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 no lo iba a lograr. Yo quiero contar algo. Cuéntalo. Yo sé que tuvo que ser Dios. Cuéntalo. Ok. Es que, es que va conllevar algo de mi pasado que fue, me tiraste ahí, pero no. No, no, no. Es que es la verdad, ¿me entiendes? A mí me llaman para ser un quinceñero. Yo le doy mi precio. Tan, tan, son tantos, mamá, mamá. Dice, papi, te voy a hablar claro. Esta nena acaba de perder su padre en un accidente. Creo que era un accidente o algo así. ella está en silla de ruedas y ella, por el resto de su vida, ella va a tener una bolsa. Y yo dije, mi ex, mi ex está escuchando. Y dice, de lejos, ¿entiendes? Y yo dije, porque ella sabe cómo soy. Ya tú me estás diciendo eso. Y yo, ¿dónde? Olvídate de eso, yo le voy a llegar. ¿Cuándo? ¿Qué hora? De esto, bam. ¿Entiendes? Y, y engancho, y ya tú sabes, papi, ah, buen samaritano, le decimos, ¿qué es esto? Y yo estaba como en la decisión de que. Es un in between. Y no es que. Le hago caso, mamá, que de hecho, yo decidí no ir. Para no tener problemas, o a lo mejor, para darle su, 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 su razón. Pero no pude. Papi, así mismo, cuando me llamaron otra vez, dale, vamos, llame el cruz, todo el mundo, vamos a hacer esto, papi, mi gente de gratis, todo el mundo, mi cruz, nadie me cobró, nadie, subieron la situación, y papi, y era verdad, llegamos allí, la muchacha en silla rueda, y yo hice eso de gratis, en mi pic, en mi pic, eh, sucede, la situación, del corazón, del corazón, cantando, no, es de esto, eh, yo dejo de pagar, no, realmente no deje de pagar, sino es que, en el momento que ella reclama, entiende, yo como que era lo feliz, pero la verdad es, en el momento que ella reclama, eh, mi ex, ¿sabes? Yo tenía que pagar una pensión, en una noticia, pero en el momento que ella reclama, nosotros volvimos, sobre ese año, que nosotros volvimos, que ella vivía en mi casa, que yo llevaba a su hija a la escuela, de mi casa, que, ya, su ropa estaba en mi casa, todo estaba en mi casa, ella reclama, que ese tiempo, que yo no me pague a pensión, ella reclama, que ella no vivía conmigo, que vivía en otro lado, que vamos a ir, reclamo, ajá, eso que viene pasando, cuando yo voy, a la corte, pues ese año, papi, papi, debes, tanto, en ese momento, arrestaban a la gente, por no pagar el pensión, no, 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 así, y tiene tantos días para eso, ay Dios mío, eso que viene pasando, los que no los tenían, o los que no, los podía conseguir, ni nada de eso, es un golpe duro, para cualquiera, es un golpe duro, en esta situación, en este momento, que no estoy haciendo nada, que estás pasando también, por la situación de salud, si un golpe, es un golpe, la situación de esto, a mí me da un sentimiento, porque no es justo, porque traqué eso, y no es justo, o sea, tú vivías conmigo, y yo te dejé, es un sentimiento, sentimiento, yo fui estúpido, de venir a la corte, mire, ya ella tenía que decir, ya ella está viviendo conmigo, no lo hice, porque jamás pensé, que ella iba a hacer eso, o sea, es lógico, no te voy a dar la pensión, si estás viviendo conmigo, si mi hijo está en mi casa, viviendo conmigo, y yo le estoy llegando a la escuela, y yo comparto con él, yo veo con él, so, yo lo siento como que algo injusto, ¿me entiendes? y me da sentimiento, como que coraje, y sentimiento, y en ese coraje y sentimiento, hello, mira, para contratar a Divino, así claro, ¿para qué? En plena cosa del corazón, que se habían caído los shows, que se había, que había una, había una pausa, y no hay nadie llamándome para show, pero chequete esto, tú dime si no es Dios o no, no, para contratar a Divino, ¿para qué? Ok, quinceñero, y yo vengo y yo digo, pues está bien, precio barato, fíjate, vamos, cinco mil, fíjate, vamos a hacerlo por cinco, baratito, ah, ok, ajá, está bien, ¿sabes quién soy? Ah, porque ella dice, no te voy a dar cinco, te voy a dar diez, tú le dices cinco, y ella dice, no, no, yo te voy a dar diez, y yo dije, ah, ella escuchó mal, ok, permiso, discúlpame, creo que escuchaste mal, tú todavía le estás diciendo, no dije diez, dije cinco, sí, pero yo te voy a dar diez, y yo, ah, cuelga, piensas que es una broma, una broma, me están jodiendo conmigo, ahora estoy molesto, ajá, dime, ¿en serio? te voy a dar, eh, está, entonces, yo, ¿en serio? tiene que ser uno de los panas, o no me voy muy fuerte, y dice, ajá, tía, ok, entonces yo le sigo la corriente, ajá, ok, son diez, ajá, y son estos, y aquellos, y bam, 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 y, y ella dice, todavía no me dice quién es, ajá, yo vengo, y, ok, te engancho, la muchacha que me llamó para el quinceñero, de la primera vez que te dijo, por favor, esto es para fulano, que tú no le... pero la que me llamó, no, no la, no la que acaba de... la, la de la otra vez, tú vas a ver quién es la que me está tratando de contratar, pero me llama la que me llamó, vamos a hacer ese favor, vamos a hacerlo, ajá, que la que, ay, cómo está, divino, ajá, chapa, ella conoce a mí, ajá, chapa, pieta, y ella sabe que ella vivía conmigo, ella sabe, porque es pana, chapa, sí, sí, pero, chapa, y entonces, la verdad es que tú sabes que no, y son tantos, y ella dice, ¿qué? son tantos, ahora mismo no los tengo, yo los pongo así, pero no los tengo, oh my God, que pam, 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 y de casualidad, pega el micrófono, pega el micrófono, para que no se... y de casualidad, la que me estaba tratando de contratar, obviamente se conocen, porque ella ya me va, y ella se comunican, y de casualidad, ella dice, mira esta broma que le estoy haciendo divino, y esta le dice, acho, baby, pero, le está pasando una situación ahora, que me acaba de contar, y ella dice, ¿qué? y le explica, y ella viene y dice, acho, ¿no? y ella me llama, la que me está tratando de contratar, ¿sabes quién soy? una, ¿qué es esto? ella ganó una demanda, millones de dólares, ese accidente de esto, de la bolsa, ella ganó la demanda, y dice, mira, ¿te acuerdas que enseñaron, qué es así? ah, sí, ¿cómo estás? que pam, 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 pues mira, soy yo, te iba a contar, ¿qué hicieron de verdad esto? pero, quería esperar el momento, para que me vieran, pero ya Furana me cuenta la historia, y dile a tu mamá, que yo te voy a cubrir esa deuda, tuvo que ser Dios, obligado, estamos hablando de cosas, que pasaron cinco años atrás, y que después de cinco años, pero, pero mira, no solamente eso, tuvo que ser Dios, premiando, tu corazón, en el momento, en que sí necesitaron de ti, para darle felicidad, a una persona, que no las estaba pasando tan bien, y en el momento, en que tú, no las estabas pasando tan bien, Dios en su infinita, misterio y cordia, te premia, por, tú, tú, tú haber actuado, de corazón ese día, así es que no hay una mejor manera, de decir que eso, tuvo que ser Dios, definitivamente, tuvo que ser Dios, que tiene el control de todo, estamos hablando, que ni tan siquiera, en el tiempo, no es que pasó, si, le canté hace cinco años, o qué sé, si, como cinco años atrás, y esto, pero en cuestión, desde el momento, de la situación, en lo que se resolvió, era como que ahí, en el mismo, no, con Dios no hay casualidades, tú me entiendes, hay causalidades, que es por una causa, y, yo, yo estoy, yo creo en eso, tuvo que ser Dios, en su infinita, misericordia, nunca te faltó nada, durante todo tu proceso, de levantarte de nuevo, de tu enfermedad, de tu situación, y cuando necesitabas, la cantidad exacta, eso pasó, te voy a cubrir esto, así es que tuvo que ser Dios, y, 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 y voy a cubrir eso, y todavía no lo he cumplido, porque eso cayó en la pandemia, eso va a vivir, que duro, yo, Dios quiera papi, que cuando ella me llame, tú sabes lo que va a pasar, yo te enseñé un par de los temas, o sea, no, yo quiero, yo quiero terminar con esto, eso, eso tuvo que ser Dios, pero ahora vamos a hablar de esto, tuvo que ser Dios, ese proceso, porque Dios, Dios lo sabe todo, nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, Dios si lo conoce, exacto, y, y, y te premió, por tu buen corazón, en un momento dado, yo creo en que Dios premia, las buenas acciones que nosotros hacemos, e inclusive cuando actuamos mal, también Dios nos ayuda, claro, claro que sí, no se debe hacer, pero nos ayuda, claro que sí, claro que sí, y te ponen en el camino lo que es, sí, te lo ponen, te ponen en el camino lo que es, yo quiero darle un fuerte aplauso adivino, primero que nada, por estar conmigo, por decir, presidente, por contarle un poco de tu historia, porque la gente la conozca, las historias de Mario, sí son unos, que brutal, esto fue casi un musical de entrevista, que no es de entrevista, son conversaciones que yo tengo, yo quiero que Claudia, pase, por aquí, y sí, yo tengo el Sharpie, y traiga uno, un bajo, que es especial, es un bajo de colección, y yo puse a todos los compañeros, que han llegado aquí, a filmar este bajo, y este bajo, yo lo voy a estar regalando, a uno de mis suscriptores, en esta primera season, como premio de mi primera season, aquí está el, el, el Sharpie, y tú lo vas a filmar, pero no nos podemos ir, y yo quiero ponerle en pantalla esto, Divino está el 24 de febrero, en el Choliceo de Puerto Rico, y si usted todavía no tiene sus taquillas, y usted no está pompeado, yo no sé qué pasó, porque si usted vio esta entrevista, usted se pompeó de una, porque son éxito, tras éxito, tras éxito, tras éxito, y en realidad, lo que usted va a vivir allí, en una fecha, en un mes importantísimo, como es febrero, yo creo que febrero significa divino, divino significa febrero, yo creo que hace falta, nosotros ir a, 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 a un concierto como este, así es que el 24 de febrero, el Choliceo, las taquillas las pueden comprar en etiquetera, ahí está en, en pantalla, eh, el arte de, de, del concierto, de todo a su tiempo el concierto, porque es todo a su tiempo, tu vida ha sido todo a su tiempo, tanto discos, tantas cosas, tanto, el tiempo de Dios perfecto, tanto como tú tuvo que ser Dios, tanto como todo, es a su tiempo, y hoy, estamos viendo el fruto, de lo que, de, de lo que es la carrera de una leyenda, gracias por estar aquí conmigo, sé que hay cosas, que están pasando, tuve la oportunidad, yo lo, yo quisiera decirlo, pero no lo voy a decir, pero vienen sorpresas de divino, usted tiene que estar pendiente, porque si a usted le gusta el divino de antes, el divino de ahora, están pasando cosas en la carrera musical de divino, que usted va a, a, a viajar por el tiempo de su éxito, sus clásicos, toda su vida, en canciones nuevas que van a salir por ahí, eso es así, eso es así, así es que gracias, un aplauso para divino, que fue parte de las historias de Mario, así que esta es la historia de Mario Season 1, nosotros nos despedimos ahora, si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, Mario BI TV, darle a la campanita para que salgan las cosas, para que salgan las notificaciones, y tú puedas disfrutar de esto, ya también empezó, mi, mi, mi season de Behind the Artist, ustedes ya han visto las entrevistas, así es que estamos súper activos, Behind the Artist, y las historias de Mario, corriendo consecutivamente, aquí en mi canal de YouTube, Mario BI TV, y vienen muchas más cosas, así es que gracias, por su sintonía, gracias a Divino, gracias a Claudia, a mi vecina, y esperen la semana que viene, otra historia de Mario. ¡Gracias!